Personal de Prefectura Argentina realizó un importante despliegue donde logró incautar un valioso cargamento de marihuana en la ciudad de Concordia, que según fuentes de la investigación tenía a Uruguay como destino. El cargamento de marihuana fue evaluado en más de 220 millones de pesos argentinos y fueron detenidas tres personas. También fueron incautados agroquímicos, armas, dinero, tres vehículos y una embarcación de nombre La Sole, luego de un operativo realizado en la zona sur de Concordia. La causa se estaba investigando desde el año pasado por parte de Prefectura de Concordia por posible contrabando de mercaderías desde Argentina a Uruguay. Se realizaron dos allanamientos, uno en un domicilio en el que se identificó a dos personas, un hombre de 55 años y una mujer de 40. Allí se encontraron 106 paquetes de marihuana, dos armas de fuego y dinero. En el segundo allanamiento fueron identificadas 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres y se detectaron 3 plantines, bidones de agroquímicos, un motor fuera de borda y dinero. Los 3 detenidos son argentinos y tienen 55, 39 y 28 años de edad y se encuentran en calidad de incomunicados.